¿Sabes cuáles son los errores más comunes que cometemos al combinar faldas con botas? Pues si no lo sabes, quédate aquí hasta el final del video porque aquí te los muestro todos. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y esto es de la moda, lo que te acomoda. Error, ponerte una falda tipo lápiz que va ajustada al cuerpo con botas debajo de la rodilla porque es un problema por las proporciones, vas muy ajustada de arriba y luego la bota ancha no se ve bien. ¿Cómo lo vas a solucionar con botas más ajustadas a tu pierna y la falda que cubra donde empiece la bota? O de plano puedes optar por ese tipo de bota pero con mini falda para que enseñen más pierna. Continuando con enseñar pierna, puedes usar una falda con abierta y la bota debajo de la rodilla se vería bien y lo mismo, con abierta puedes usar las botas arriba de la rodilla, que son a medio muslo y usarlo con medias. Si prefieres botines, también puedes hacerlo con los botines y la falda de lápiz o con un look completamente de un solo tono, lo que llamamos monocromático. Botines, mallas, la falda y el top del mismo color. Error, usar falda acampanada con bota abajo de la rodilla se ve terrible. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vas a usar faldas también acampanadas pero vas a usarlo con botines. El botín cortito se ve perfecto, también el botín un poquito más arriba y la falda acampanada abajo de la rodilla luce sensacional. O por último, la bota más larga y la falda midi para que tape donde empieza la bota. Error, ponerte las botas vaqueras como que va a ser a un ruedo y se vea pasado de moda. ¿Cómo lo vas a solucionar? Te lo vas a poner con una falda midi con abierta para enseñar pierna y eso va a hacer que te alargue la figura. La segunda opción sería un look más bohemio, una faldita de flores y tus botines vaqueros te vas a ver sensacional. El tercer ejemplo será la falda plisada que se usa muchísimo también con los botines vaqueros. Y por último, lo puedes usar con una falda más recta, larga, maxi que le dicen, como de satín y tus botines vaqueros. ¿Cómo lo vas a solucionar? Error, ponerte falda arriba de la rodilla o minifalda con las botas que dan a plena rodilla. Ya sea bajito de la rodilla o a la mitad de la rodilla, terrible. Sobre todo si eres bajita de estatura, te va a cortar completamente las piernas. ¿Cómo lo vas a solucionar? Te vas a poner minifalda, pero con botas a media pantorrilla. Se van a ver muy bien y vas a enseñar más pierna. Lo mismo lo puedes hacer con las botas largas que van al muslo. Y si eres bajita de estatura, te recomiendo que te lo pongas con medias negras. Te va a alargar más la pierna. También lo puedes usar con las combat boots, que son muy toscas, la minifalda y esas botas se ven muy bien. O el botín picudo también va a quedar sensacional. Error. Usar un vestido de punto con botas Chelsea. En realidad no es un error si no eres bajita de estatura. Si eres bajita de estatura, sí te va a recortar la figura. No sería bueno para ti. ¿Cómo lo vas a solucionar? Con botas picudas. Eso va a alargar también la figura. También puedes usar el vestido de punto más cortito. Va a alargar más la pierna. Puedes usarlo con abierta. Si lo usas con abierta, puedes usar las botas Chelsea redondas o los botines picudos. Por último, puedes hacerlo un look monocromático. Eso también te va a ayudar. Puedes ir toda de negro hasta con calcetines, mientras el vestido también sea negro y la bota también. O en color natural, cercano a tu tono de piel. Error. Usar faldas Maxi o Midi con botines redondos. Este error más que todo es para mujeres bajitas, porque los zapatos redondos te cortan estatura. Pero si eres alta, esto no es un problema para ti. ¿Cómo lo vas a solucionar? Lo vas a solucionar usando botines o botas picudas. Puedes usar las Maxi o Midi, mientras uses botas picudas o también faldas con abierta va a alargar la pierna. Ojalá y te sirve este video para que la próxima vez que te pongas tu falda con botas, luzca sensacional. Compártelo con tus amigas que creas que también les puede funcionar. Si te gustó el video, danos like y suscríbete al canal, porque con eso vas a tener notificaciones cada vez que saco un nuevo video. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen y nos vemos en la próxima.